Bienvenidos a las expresiones sobre relajación. Iniciamos. Vamos a empezar con The calm after the storm. Una vez más The calm after the storm. Veamos su ejemplo. Exemplo There is always the calm after the storm. Just be patient. There is always the calm after the storm. Just be patient. Ahora vamos con calm down. Una vez más Go down. Muy bien, veamos su ejemplo. Exemplo You can calm me down with this music. You can calm me down with this music. Ahora vamos a seguir con settle down. Una vez más Settle down. Veamos su ejemplo. Ejemplo Come on, have a cup of tea and settle down. Come on, have a cup of tea and settle down. Ahora vamos a seguir con chill out. Una vez más Chill out. Veamos su ejemplo. Veamos su ejemplo. Example Just chill out. Panicking won't help. Just chill out. Panicking won't help. Ahora vamos a seguir con chilled. Una vez más Chilled Veamos entonces su ejemplo. Example I'm chilled in this beach. I'm chilled in this beach. Y vamos a terminar con Peace and quiet. Una vez más Peace and quiet. Veamos su ejemplo. Example In this place You can find A little bit Of peace And quiet. In this place You can find A little bit Of peace And quiet. Si te gustó este video Dale me gusta Y no te olvides De suscribirte. También entra www.cradacosta.com Para adquirir práctica De este De otros temas Productos exclusivos Y tener la oportunidad De matricularte A mis clases de inglés De mito To win Poú Poú Lo